Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Viernes 6 de agosto, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Hoy celebramos la transfiguración del Señor. En la transfiguración se oye la voz del Padre Celeste que dice, Este es mi Hijo amado, escúchalo. Miremos por tanto a María, la Virgen de la Escucha, siempre preparada a acoger y custodiar en el corazón cada palabra del Hijo Divino. Quiero a la Madre de Dios y Madre Nuestra ayudarnos a entrar en sintonía con este mensaje de salvación, para que Cristo se convierta, de verdad, en luz y guía de toda nuestra vida de discípulos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario Viernes 6 de agosto Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús tomó a parte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosas.